Cada día, millones de personas se levantan para comenzar su jornada laboral. Cierran la puerta y echan la llave de forma rutinaria. Muchas de ellas se van a trabajar tranquilas, sin ser conscientes de que en España se comete un robo cada minuto. Y el 90% de ellos se realiza forzando la puerta de entrada. Desde 1980, en Atocha Seguridad, trabajamos para que cuando usted vuelva a su hogar, todo esté tal y como lo dejó. Para ello, hemos confiado en Fichet, empresa de reconocido prestigio en toda Europa, presente en las principales entidades bancarias y joyerías de todo el mundo. Fichet realiza importantes inversiones en I+.D., obteniendo así la certificación a nivel europeo de sus puertas acorazadas y cerraduras de alta seguridad. Atocha Seguridad es el distribuidor Fichet más importante a nivel nacional, recibiendo el reconocimiento a nuestro esfuerzo. Pero, Atocha Seguridad es algo más. Es una de las primeras empresas homologadas por la Dirección General de Seguridad en España. Nos preocupamos porque usted pueda controlar lo que pasa en su hogar o en su negocio cuando usted no está. Las nuevas tecnologías nos permiten instalar sistemas de vigilancia y seguridad que le envían imágenes a su teléfono si pasa algo inusual en su vivienda. Para cerrar el círculo de protección, contamos con un reputado equipo de arquitectos y directores de seguridad y la colaboración con una gran multinacional como GUNEP, líder mundial en fabricación de controles de acceso. Atocha Seguridad es su distribuidor más importante en la zona centro de cajas fuertes, armarios ignífugos, puertas cortafuego, antiexplosión y antibalón. Nuestro equipo diseña e instala seguridad integral en embajadas, centros comerciales, oficinas, joyerías, edificios de administraciones públicas, recintos industriales, refinerías y viviendas. En Atocha Seguridad somos una gran familia y nos gusta imaginar a nuestros clientes como parte de ella. De ahí, nuestro empeño en desarrollar un nivel de seguridad integral. Atocha Seguridad Atocha Seguridad Atocha Seguridad Atocha Seguridad Atocha Seguridad